Bueno y en esta mañana, para hablar precisamente de este tema, le agradezco de verdad el haber aceptado la invitación a Daniela de los Santos. Dani, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Qué gusto, Pepe, estar aquí en 90 grados y felicidades por el 14 aniversario. 14 años ya, 14 años, se dicen fácil, pero de verdad se nos han hecho como si fueran siglos por todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado precisamente por conducirnos, valga de esta manera, con esta línea editorial. Justamente es más o menos lo que yo llevo ya en política, entonces más o menos igual. 14 años, se te notan menos. Muchas gracias, muchas gracias. Dani, un tema que preocupa a la mujer, un tema que valga que a pesar de que hay leyes, de que hay compromisos, que hay de todo en todos los sentidos, el machismo sigue presente y a la mujer se le sigue pisoteando luego por allí, como luego se dice, valga popularmente. Sí, así es. Para empezar, yo creo que mi respeto a todas las mujeres que decidieron participar en esta próxima elección se requiere mucha valía porque efectivamente a pesar de haber legislación al respecto, hay ya, pues primero la posibilidad de participar con la reforma político-electoral del 50% de las candidaturas para mujeres, pero además ya se, pues digamos que hay mucho mayor legislación para ir en contra de toda esta violencia de género. Pero desafortunadamente luego la violencia de género es muy cobarde, es lo que yo les digo en los foros donde me invitan en temas de mujeres, que avientan la piedra pero esconden la mano, ¿no? Con páginas falsas, ¿no? Como hace rato bien lo comentabas que clonaron la página de 90 grados. Y así sucede. Que no es la primera vez, ¿eh? Ya van varias veces que vas en periodismo, efectivamente. Así es, a mí me pasó en la campaña pasada, éramos siete participantes a la alcaldía, yo era la única mujer de los siete, y algunos fueron muy cordiales, muy caballerosos, pero sí había algunos que justamente hacían esto, ¿no? Inventaban páginas o lanzaban comentarios, pero no frontalmente. Entonces yo creo que eso es una manera muy cobarde de atacar a la mujer. Yo decirles a todos los que nos ven y nos escuchan que ahora en las próximas elecciones, no solo en el tema de los hombres, sino también de las mujeres, cuando vean algo en redes sociales, que nunca se queden con una primera impresión. Hoy en día es muy fácil atacar a través de las redes sociales con perfiles falsos, que siempre verifiquen la información y que no se queden con una primera impresión de lo que ven y escuchan. Dices tú, ¿en política predomina el machismo? Todavía, todavía creo que hay bastante machismo, y es un tema en nuestro país cultural, Pepe, porque yo siempre he dicho, si queremos lograr una verdadera equidad en este país, debemos de comenzar desde la casa. Es decir, todavía en casa las labores de la mujer, bueno, en 1928 todavía decía en nuestra Constitución que las mujeres se tenían que dedicar a las labores del hogar, y así a través de los años la mujer ha tenido un rol en el hogar que es bastante pesado y que no se ha logrado compartir con el hombre de manera equitativa. Entonces, tú no puedes hablar hacia afuera de equidad si en tu casa no le entras parejo con tu esposa, las labores del lugar, no cuidan al parejo a los hijos, y más si los dos trabajan, ¿no? O sea, si los dos están aportando económicamente al hogar, pues también la parte del hogar se tiene que dividir, si realmente queremos hablar de equidad. Fíjate que hasta la fecha por allí todavía hay escuelas, escuelas para mujeres, para enseñarles y qué tienen que hacer, qué es las que tienen que lavar, planchar y hacer y demás, todo eso. Todavía está la fecha igual que en la colonia, por allí hay escuelas. Sí, para ese tema, y yo creo que es un tema de definir como pareja, ¿no? A veces, y no está mal, o sea, hay veces que la pareja decide, oye, yo voy a salir a trabajar todo el día, tú encárgate el hogar y ok, ¿no? Pero siempre y cuando la mujer esté de acuerdo. Pero si la mujer dice, oye, no, yo también me quiero realizar profesionalmente, estudiar una carrera, quiero trabajar, y el hombre dice, ah, no, tú te dedicas a la casa, es ahí donde está mal, ¿no? Yo creo que sí hay un acuerdo, porque a veces pasa al revés, a veces la mujer es la que dice, oye, yo voy a ser la que voy a salir a trabajar, traer el sustento, y tú te encargas de la casa, de los niños y tal, ok, hay un acuerdo, y él estuvo de acuerdo, y es un tema de acuerdo. Pero cuando es, no, porque es así, y porque yo digo, y porque soy el macho, eso es lo que está mal, ¿no? Y sí sucede muchísimo todavía en nuestro país, y eso no le permite a la mujer desarrollarse de la misma manera que lo, como lo hacen los hombres, porque llegas a tu casa, y es un doble trabajo, la carga es doble para la mujer, lo decía hace un tiempo, hasta un tema de jueces, decían, es que los jueces no tienen la misma ventaja una mujer, porque para llegar a ser juez, o llegar a ser magistrado, este, el juez llega a su casa y se pone a estudiar, ¿no? Mientras la mujer está haciendo de cenar, tal, tal, pero la mujer llega a su casa y no puede estudiar, porque a lo mejor tiene que atender las labores del hogar, entonces, ¿qué desventaja tienen las mujeres a veces en ese sentido? Que todavía no lo logramos combatir desde el hogar y culturalmente. Pero además, te voy a decir una cosa, la mujer no necesita estar tanto tiempo sentada en un determinado momento como el hombre metido para estudiar, porque la mujer tiene una gran capacidad, mucho más capacidad intelectual que el propio, que el hombre, que el sexo masculino. Lo digo de verdad en todos los sentidos, tú hablaste, ahorita, pues, dices unos ejemplos, la mujer la va a planchar, hace de todos, embaraza y todavía embarazada, trabaja y va y viene, y nosotros no podemos hacer... Sí tenemos características especiales, yo creo que ambos géneros, pero yo siempre he dicho que no somos ni más ni menos que los hombres, o sea, a mí no me gusta ese tema de, es que la mujer es más inteligente, es que la mujer es más honesta, más... No, pero hay que reconocer, hay que reconocer esto. Pero no necesariamente, Pepe, o sea, yo creo que hay hombres muy inteligentes, mujeres muy inteligentes, no es un tema de capacidad, yo creo que capacidad ambos tienen, cuando se vienen las elecciones siempre dicen, ¿de dónde van a sacar a tantas mujeres, para las elecciones? Yo les digo, del mismo lugar donde sacaron a los hombres, porque al final mujeres preparadas hay muchísimas, con maestrías, con doctoradas, lo que tú bien dices, eso sí es ahí estadísticamente, que luego de las carreras y a nivel profesional, es más el porcentaje de mujeres que las logran. Pero más allá de eso, lo que tenemos que lograr una vez que se llegan las campañas, más allá de que tengan una preparación académica, que es importante en ambos géneros, es que lleguen competitivas, porque eso sí sucede, ¿no? Que llega, que el distrito 8 local le tocó a mujer, y sí, no hay ninguna mujer, no es que no haya mujeres, hay muchas mujeres preparadas y demás, sino que no hay mujeres competitivas porque no se prepararon tres años, no recorrieron el distrito para poder ganar la elección, y sí lo hicieron así tres hombres, ¿no? Entonces, ese creo que es el gran reto, pues no solo en estas elecciones, sino en las que siguen, ¿no? ¿Crees que hay miedo en el hombre de empoderar a la mujer? En muchos de los casos sí, creo que sí hay hombres que no les gusta que la mujer crezca, por este mismo tema cultural de machismo, pero también ya hay hombres que entienden que somos iguales, es que es igual de importante que la mujer se realice profesionalmente como el hombre, y creo que eso, las nuevas generaciones vienen empujando mucho ese compartir la vida profesional y la vida del hogar, y eso pues es muy bueno para las mujeres que vienen atrás de nosotras. ¿Qué crees que se tenga que hacer? Porque leyes las hay, los compromisos se suponen los hay, pero todavía ahí hay algo que detiene, que no permite que la mujer se empodere. Mucho tiene que ver evidentemente con la educación, lograr que a través de la educación esta parte de compartir los roles del hogar sean parejos, mucho tiene que ver con campañas, que pudieran apoyar organizaciones de la sociedad civil, el mismo gobierno, en todos los niveles. Creo que es importante transmitirle a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, que, oye, no tiene que ser tu mamá la que lava los platos, lo puedes hacer tu niño. O sea, yo por ejemplo que tengo dos varones, me siento con muchísima responsabilidad de hacerlos entender que le tienen que entrar igual al hogar, que tienen que ser responsables y valorar cuando alguien más hace ese trabajo. Entonces, y hacerlo también, ¿no? Entonces creo que es una responsabilidad de todos y sí creo que hacen falta más campañas en ese sentido, campañas mediáticas que sean llamativas para los jóvenes y que entendamos que la equidad pues comienza desde casa. Dices tú que ha sido víctima del machismo. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son? Pues no, nunca he dicho así, tal cual que he sido víctima de machismo, nunca he hecho una declaración así tan como víctima, no, no me siento víctima de machismo. Sí creo que en mi trayectoria como política, desde la sindicatura hasta la última vez que fui candidata a la alcaldía, pues sí ha habido algunos gestos de algunos hombres que no les gustan, ¿no? Muchas veces que quizás le des una orden o que pues si yo era jefa a lo mejor en la sindicatura de muchos actores, ¿no? Víctima de violencia de género. Sí, y no les gustaba, a lo mejor yo les dijera, oye, lo cito a esta hora y necesito que hagan esto. Todavía permeaba mucho ese machismo de no me gusta que una mujer sea mi jefa, ¿no? Creo que eso se ha venido acabando muchísimo, cada vez lo entienden más los hombres que somos iguales y pues es una tarea de todos lograr que realmente todas las mujeres se sientan pues tranquilas de poder ejercer su vida profesional y que no van a ser violentadas de ninguna manera. ¿Qué mensaje le podrías mandar a todas las mujeres precisamente para ir ganando terreno en este sentido e irse empoderando? Pues una que es importante que esto lo cultivemos desde el hogar, ¿no? Que enseñemos a nuestros hombres que hay que entrarle parejo a todo y a quienes se dedican a la vida profesional y pública, bueno, pues hay que tener también la piel gruesa, ¿no? Porque la vida pública, al momento de poner un pie en la vida pública, pues vas a ser señalado de todo, de críticas pero no solo las mujeres sino también los hombres, ¿no? Y hay que tener la piel gruesa y saber distinguir de dónde vienen los comentarios y también no hacer caso también de todo, ¿no? Porque muchas veces se levantan muchos falsos y no puedes ir por la vida tampoco negando o tratando de darle mucha importancia a los comentarios negativos. ¿A los hombres? Pues que participen más en las labores del hogar, que es una de las primeras formas en las que pueden apoyar a sus mujeres, a sus hermanas, a sus mamás, amigas, que al final el barrer, el lavar los trastes, el ayudar con los niños, no los hace menos hombres, que muchas veces eso es lo que se cree. Al contrario, yo creo que los hace más hombres y pues mi reconocimiento a todos esos hombres que realmente le entran parejo y que ayudan en el hogar, pues empezando por mi esposo, que la verdad es que me apoya mucho con mis hijos. Eso te iba a preguntar, ¿sí te apoya? Sí, bastante. Bueno, pues ahorita mismo está con mis hijos. Si no lo hiciera. Pues, bueno, al final también hay, yo creo que hay todo tipo de familias, ¿no? Hay muchas madres solteras. La comunicación, yo creo que la comunicación es fundamental, ¿no? En un determinado momento, precisamente para llevar a cabo todos estos temas. Definitivamente, definitivamente. Dani, tú, vaya, traes aspiraciones, tienes aspiraciones en buscar precisamente representar a los michoacanos en este próximo proceso electoral. Bueno, esta vez no participaremos en urnas, pero sí pretendo quizás llegar al Congreso local y, bueno, de lograrlo decirles que estaré a sus órdenes. Hemos ya pasado por ahí con muy buenos resultados. Logramos, por darte algunos ejemplos, la ley de adopción del Estado, penalizar el maltrato animal, tipificar, por cierto, el feminicidio en el Estado. Me tocó hacerlo siendo integrante de la Comisión de Equidad y Género. Ya no sé cómo se llama ahorita porque le van cambiando el nombre. Reformas a la ley de obras públicas, al Código de Desarrollo Urbano. Es decir, hay trabajo ahí que, pues, me siento muy tranquila que hoy le sirve a los michoacanos. Ayer justo platicaba con el gremio inmobiliario. A mí me tocó hacer la reforma a la ley del notariado para digitalizar todas las notarías, que antes era el único Estado que no las tenía digitales y una escritura tardaba muchas horas y ahora en cinco minutos está una escritura. Entonces, bueno, hay trabajo ahí que nos respalda y decirles que, pues, estaremos a sus órdenes. De llegar y que es de favorecerte, porque esto va encaminado prácticamente a que sí vas a quedar allí en una plurin. ¿Qué sería lo primero? ¿Qué es lo que primero tiene en ese mente por allí como Daniela de los Santos, ya como legisladora? Fíjate que hay un tema que me interesa muchísimo, que es fortalecer a la Procuraduría del Menor. Ahorita tú bien lo comentabas, todo este tema de violencia que hay en el Estado, de inseguridad. Y cuando hice la ley de adopción y después reformas a nivel nacional en materia de adopción, que hoy en día también son ley a nivel nacional, me di cuenta que las Procuradurías del Menor son distintas en todo el país y eso tiene que ver con qué tanta importancia le da el gobernador a esa Procuraduría en específico. Pero para que realmente se fortalezca, creo que la tenemos que independizar del gobierno y que sea una Procuraduría autónoma. Darle autonomía a la Procuraduría del Menor y darle un cierto nivel, una mayor importancia, porque el tema de violencia en niñez, la trata de niños, es un tema que me preocupa mucho en el Estado y que creo que no se le ha dado la importancia que se debe, no solo en Michoacán, en todo el país, y es uno de los primeros temas en los que me quiero meter. ¿Cómo segundo? Pues hay un tema que siempre a mí me ha apasionado, que es el tema del desarrollo urbano. Si te fijas, Morelia ha sido una ciudad que ha crecido sin áreas verdes. En su momento yo reformé el Código de Desarrollo. Y las que hay las han acabado, las han deforestado para edificar. Pues no necesariamente porque está prohibido. O para hacer el cambio de uso de suelo, huertas y aguacate y demás. Está prohibido en el tema de las áreas verdes que les cambian el uso de suelo, eso sí por ley está prohibido. Más bien las áreas naturales protegidas, las que les han cambiado los usos. Pero en el tema de desarrollo urbano yo reformé el Código para que las áreas verdes se entregaran en un solo polígono con cierta inclinación, porque antes ¿qué pasaba? Que entregaban, cuando yo era síndico, me entregaban las áreas verdes, me entregaban barrancas o me entregaban pedacitos de camellón y juntaban los metros cuadrados. Y ese es el área verde. Yo decía, ¿pero por qué me entregan eso? Me decía, pues es que la ley lo permite. Entonces llegando a ser diputada yo reformé el Código de Desarrollo Urbano para que el área verde no entreguen pedacitos de camellón o barrancas, sino que entreguen en un solo polígono con cierta inclinación y que realmente sean áreas que le sirvan a los niños, a los jóvenes, a las familias para jugar fútbol, para que los niños corran. Entonces todo el tema de desarrollo urbano es un tema muy apasionante, porque si logramos un buen desarrollo urbano en la ciudad, pues logramos mejor calidad de vida para las familias. Dani, ¿algo más que agregar? No, pues agradecerte mucho, felicitarte nuevamente por estos 14 años y decirles que estoy a sus órdenes, todos los que nos ven y nos escuchan a través de 90 grados. Gracias a Daniela de los Santos. Esperemos no sea la primera ni la última vez, porque sigue esto, va comenzando apenas en este proceso electoral y seguiremos escuchando seguramente por allí todo lo que tiene en puerta, en mente, para llevar a cabo, para mejorar, por supuesto, las condiciones de vida de todos los mexicanos, no nada más de los michoacanos, porque un legislador legisla para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!